Y seguimos hablando también de aquellos que fueron asesinados durante la época de la dictadura, destacan la labor de la Comisión Verdad y Justicia con respecto al hallazgo de los restos óseos. Con un documental sobre el hallazgo de restos óseos en la agrupación especializada, en el 2010, el exministro del Interior dio a conocer el arduo trabajo impulsado por la Comisión de Verdad y Justicia en pos de demostrar, con pruebas, que el gobierno de Stroessner no solo reprimió, sino que hizo correr ríos de sangre ejecutando a los que se opusieron a su régimen. El hallazgo, paradójicamente, tuvo apoyo en democracia del mismo ministerio que manejó el aparato represivo durante el estronismo, el del Interior, cuyo ex titular recuerda además otros relatos de los testigos de aquellos crímenes. Uno de los lugares donde... ...por la dictadura... ...memoria histórica y cree que estos hallazgos y la publicación continua de documentos pueden ayudar a dar a conocer los oscuros momentos del Paraguay. Alguna gente dice, antes vivíamos mejor, y realmente es una gran mentira. No vivíamos mejor porque no era así, pero aparte teníamos un gobierno que oprimía, que asesinaba, que torturaba, y las familias, tenemos los testimonios de familias de desaparecidos, bueno, hasta hoy siguen reclamando. Pese al histórico y fundamental paso dado con el hallazgo de las tumbas clandestinas, ahora el proceso tropieza con la falta de apoyo económico para realizar los estudios de ADN e identificar a las víctimas, otra gran deuda del Estado, con los que sufrieron la persecución de una sangrienta dictadura buscando un país mejor.